La espalda, la espalda, la derecha ¡Te odio! Estoy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Hola changuitos, principitos, hippitecos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más Yo soy Nicolás de Yacca Y como seguimos celebrando mi tercer aniversario en YouTube Obviamente tenía que estar Una de las personas más importantes Hoy día en mi vida personal Y en mi vida virtual ¡Guavín! ¡Yeah! ¡Hi! ¿Cómo están? Estas son las primeras personas que conocí en internet Sí, de hecho Y de las primeras personas con las que grabé Y uno de mis mejores videos, bueno, los que más disfruté yo Fue el que hicimos acá ¿El yoga? El de yoga No pudimos Hoy podría más que en ese entonces No, yo no ¡No! Cabe mencionar que este video es la segunda vez que lo grabamos Porque la primera no se grabó el audio Y me sentí mal porque yo fui el que le dijo a Nicolás De que, güey, te presto mi micrófono Chicos, no se grabó ni nada Ya ves, me hubiera cancelado mi clase de canto ¡Ya sé! Y bueno, pues el día de hoy les tenemos unos cuantos tips Para empezar a vivir solo Si ya estás viviendo solo Si te vas a ir a vivir solo O si estás como en ese proceso de cambios ¿Qué son cambios buenos? Siempre Número uno, chicos ¿Por qué te quieres ir a vivir solo o con Rumi? Es un capricho Eres un estudiante que se está yendo a otra ciudad Tienes dinero para pagarlo Tus papás te van a costear Todas estas cosas tienes que tú tener en la cabeza Es una chamba Y que ya no tienes a tu mamá Y que ya no tienes a la muchacha Y que vas a llegar y no vas a tener comida lista Ni la ropa planchada Ni la ropa planchada Y tu truza ahí acertada You never know Es una lección de humildad Porque yo, por ejemplo, que sí crecí en un hogar Donde todo me lo hacían De repente tenerme que enfrentar a esas cosas Y a esas labores Que si no estaban hechas por mí Nadie más las iba a hacer Fue un paso de madurez importante Tú te saliste a los 17 años A los 17 Yo a los 22 años, más o menos Y algo muy importante también es el ahorro Tienen que guardar dinero Porque una mudanza implica muchos gastos Que muchas veces se salen De lo que tenemos previsto Cuando te vas a mudar Te piden un mes de depósito Uno de renta El aval Mil cosas Que tienes que pagar Los muebles Los platos O sea Estas cositas que vas a empezar a construir Para empezar a tener tu individualidad Que tanto estás buscando O que tanto necesitas Porque luego hay unas personas Que tienen 30 años Y siguen viviendo en casa de sus papás Eventualmente van a tener que dar ese paso Y entre más se tarden Más difícil va a ser Por todas las lecciones Y porque te están acostumbrando a estar Ya sabes que te hagan las cosas Checa muy bien Donde vas a vivir Y la zona Si es una zona Bien O sea Con bien me refiero A que tan seguro está Que hay alrededor Que hay un super O un mercadito Checar muy bien Que vas a firmar Muchas veces si por hueva no lees Te están clavando Dos años Que tal si luego no te gusta la zona Vas a tener que aprender a cocinar Parte del ahorro viene En chicos No estén comiendo en la calle Al menos de que sea No yo puedo comer en todos lados Adelante Te puedes dar los gustos Pero si eres un mortal Como cualquiera Hagan su super Y cocina Busca tutoriales en YouTube Baja recetas Prueba con tu instinto Neta te vas a ahorrar mucho dinero Además como ven en la calle También pues hay muchas bacterias Y llenamos Siempre te vas a enfermar Tu estómago no es un bote de basura Compren O local O como dice Nicolás Bueno a él Le conviene mejor Está aquí cerca No vamos a decir No diría Nicolás Pero está cerca No necesito ¿Quién quita y sea más barato? Que tengas un mercadito al lado Te juro que por 30 pesos Yo he comprado De que Cuatro calabacitas Cuatro manzanas Un tabú muy importante Es que la gente cree Que comer sano Es caro Y no Hoy día la chatarra Ya se elevó de precio Justo para que te cueste lo mismo Una bolsa de papitas O un vasito de jícama Neta pónganse a investigar Y coman bien Porque su estado de ánimo Está de por medio Y no nada más eso Tú sales wey Porque si no comes bien No te estás nutriendo Te vas a enfermar Vas a terminar Yendo a la farmacia Un super tip Y este yo lo anoté Porque neta Yo soy un piquismiquis Con la cocina Y siempre me gusta Que esté lo más limpia posible Para los platos Es mejor lavar el plato Al momento Te va a quitar Menos de un minuto Que llegar el domingo Con la torre de babel De platos Y querer lavarlos todos O sea se ve espantoso La comida se pega En el plato O sea lavar el momento Se van a quitar mucho peso En sí Que les voy a decir una cosa Lavar los platos Es como seguir una dieta Ya sabes Si tú te permites De que de repente Bueno pues es un cacahuate Al final del día No es un plato Lo que dejaste Decir no Que ya son cuatro Entonces a la noche Te va a dar flojera Porque debe estar cansado Y vas a decir Lo hago en la mañana Literal Como está fresca Tu chingada comida Es hacerle así Y se acabó Trate de conseguir un trabajo Alrededor Cerca de tu casa Ya sabes Eso es súper importante Porque por ejemplo En la ciudad de México Todo está muy mal planeado O sea las personas viven Al otro extremo de la ciudad Es por eso el tráfico Es horrible Es desgastante El tráfico Las horas pico O sea búscate algo Cerca de tu trabajo Y que esté seguro Y que esté bonito Y también para encontrar Los mejores precios Sal a caminar Sal a conocer Ve por las callecitas Cotiza Otro tip Paguen todo a tiempo O sea de verdad Es horrible Que de repente Porque se te olvida O porque dices Hay después Te cortan la luz Te cortan el agua Te cortan el internet Y lo tienes que solucionar Y te restablecen el servicio Muchísimas horas después Entonces mejor paguen todo el tiempo Y así también Pagan sus responsabilidades Y ya después ven el dinero Que tienen disponible Para la fiesta Para el museo Para el cine En sobres Pongan en los sobres De que luz Agua Internet Y renta Lo más hermoso Es cuando llega la mitad del mes Y ya tienes tu sobre De la renta listo Ya sabes Y que ya tiene la luz De que lista Y el internet Y ya dices de que Todo esto es para mí Ya sabes No los pongan debajo de la cama No Métalos aún al closet Libros Libros Nadie lee Bueno Guavir Pero en Hippelandia Si leemos Ok Yo no leo Videojuegos Nada más no preste la película Si es en tu temporada De Sex and the City No seas pendeja Date sus lujos Después de ya tener Lo seguro Lo principal Porque no hay nada Más colero Que salir tablas Y que dos días antes Desde que puta No me han pagado Y que señora Le puedo pagar mañana Es horrible Que te tachen como el malapata De verdad Perdón Hacienda Ya Ay si Ya Ya Déjame en paz Bájale de huevo Te amo Hay que armonizar el lugar Y hacer de tu cuarto Lo primordial Una de las primeras cosas Que me dijo mi mamá El día que yo salí de mi casa Invierte primero En tu cuarto Y sobre todo En tu cama Porque déjeme decirle En tu cama vas a coger En tu cama vas a dormir Y en tu cama vas a huevonear Domingos de Netflix And chill No quieres un resort aquí No Dolor de espalda Justamente es tu espacio Donde recae toda la energía Del cansancio Donde te quieres aislar Del mundo Entonces Si tan lo bonito Yo por ejemplo Me acuerdo que cuando jugaba A los sims Cuando ponías plantitas Te subían los puntos de armonía Si No Y si efectivamente Yo tengo unas plantitas Que tengo que pelar un poco más Pero son super bonos Muertos Eso es como que Están bien Are you okay Estás Estás super triste Pero te fueron a la saca A tomar el sol y todo Yo creo que ya está Deprimida de nacimiento Por ejemplo A mí Me maman las velas Y yo sé que a ti El incienso Y a mí igual O sea Inviertan en esas cositas Que esos sean Sus pequeños lucos Salgan al principio Dos sábados al mes Para que tú vayas viendo Más o menos Cómo te va yendo Cómo te va funcionando El dinero Si estás viviendo solo A lo mejor decir Tengo un cuarto Que no estoy usando Se lo puedo rentar A alguien más O Ya existe la opción De Airbnb por día Ya sabes De los roomies Es importante Que si vas a compartir Departamento Mucha gente De repente Se calla las cosas Le da miedo Expresar lo que le gusta Lo que no le gusta Tengan acuerdos Lleguen acuerdos De oye Yo fumo Oye Me molesta el cigarro Bueno Entonces pongo la ventana O le pongo un aromatizante Para no llenar De cigarro la casa Oye Acabo de tener una relación De ocho años Y ahorita quiero vivir Mi soltería Y cada dos Tres horas Van a estar viniendo Los hombres A lo mejor Y le incomoda A lo mejor Y no Entonces tienes que saber Con quien vas a vivir Porque el chiste aquí Es disfrutarlo Otro buen tip Es cuiden a la gente Que van a meter a su hogar La vida Desgraciadamente Ustedes lo están escuchando Les va a entrar por acá Les va a salir por acá La vida Te da esos putazos Y en ese momento Regresan a este video Para tomar nota Ahora sí Los más grandes lovers Del canal de Pepiteo Ya saben Ya saben Las mamonas Como nos dicen No somos así No Salgan a caminar Salgan a ver Conozcan Que tienditas hay Que señora se sienta En esa banqueta A vender pan dulce De repente Y saluda Sé cordial Porque el día de mañana Tu barrio te va a respaldar Literal Y para bien y para mal ¿No? O sea Para bien porque te pueden ayudar Y para mal en un sentido De que te estás salvando Con una buena actitud De pues quién sabe quién O sea Caras vemos Pasados Raíces no sabemos Entonces hay que tener cuidado Lleva la fiesta en paz Conoce tu barrio Hazte dueño de él Y disfruta Uno de mis tips favoritos Y creo que muy poca gente lo dice Es que deja un juego de llaves Con algún vecino O alguna persona de confianza Que viva cerca Porque te va a pasar Se te van a olvidar las llaves En el departamento Y si vives con Rumi Y está de viaje No vas a poder entrar Y el cerrajero llega en horas O las vas a perder Exacto O se te van a quedar En tu one night O sea Las vas a Algo va a pasar Que no vas a tener acceso Puedes tener Ya se ha escondido Pero chicos No debajo del tapete No debajo de la plantita Que tengas abajo Que de hecho Un buen tip es Conoce a tus vecinos No seas el mamón Que entra Y que no hable Y bye Está padre Que hables con ellos Que algún día De repente Los invites a cenar Armen un grupo de whatsapp O sea Yo tengo uno Con el vecino Si Todo Nos lo ha informado Nunca se me Wow Nunca se me había ocurrido Oigan Oigan Este no sé Alguien vomitó En la entrada O sea Como ¿Qué pasó? No Si vas a tener Una peda un día Super tranqui Con música bajita Y nada Avisarle al Rumi Decide que Oiga Fíjense que va a ser mi cumpleaños Y no te van a decir que no Hablando se entiende la gente Se los juro El sentido común es básico Para todas las relaciones Aunque no sean tan profundas Pero de wey O sea Pensar en el otro En la vida en general Hay que también pensar en el otro Porque vamos por la vida Y por la calle Pensando nada más En las necesidades personales Somos muchas personas en el mundo O sea Todos tenemos necesidades Todos necesitamos de mal humor En algún momento Hay que relajarnos Y entender eso Y no mentar madres en la calle La neta sí Si tú llegas de una manera prepotente A un lugar A donde sea Y tú los tratas con la punta del pie Wey Te van a tratar con la punta del pie Y no se trata de eso Otra cosa Es que si llegas a tener una Rumi Tengan días ¿Sabes? De que los lunes Pueden lavar los platos Y ella barra y trapea Ya sabes Y los martes Viceversa O cada dos días Esta cuestión de los roomies Por ejemplo Que de repente Tú puedes llegar a hacer La labor del otro Por hacerle el paro Es gracias justamente A la buena comunicación Y a los acuerdos O sea A veces ya te nace el corazón Y no es un pesar Decir Ay Tal está muy ocupada Entonces le voy a ayudar O sea Es bonito Es como generar tu propia familia You guys are a team Son un equipo Ya sabes No es de que Yo estoy dando más que ella O yo estoy remando más que el otro Es muy importante Y muy práctico delegar Y ya si alguien no cumple Con su parte Pues dices Güey Que onda Estamos confiando en ti Para la otra Confiamos en que lo hagas a tiempo Pero todo Regresamos Está en organizarte En tener una buena comunicación Con ellos En ahorrar Ya sabes Una vez que tú ya tengas Es de sobre De tu renta Listo Haz lo que quieras Ya sabes Otro tip de seguridad Es siempre que salgas Sobre todo en las noches Deja una luz encendida Para que esté la pinta De que hay alguien Y se sienta más seguro El lugar Así la gente no se va a acercar Y yo siempre lo hago Soy súper paranoico Y siempre dejo una lucecita O dejen prendida igual la tele Ya sabes Para que quieran que salgan la tele Tengo mis acuerdos No ser huevón Están viendo que nos hace falta Súper transporte Levanten Chicos ya acabamos Grabamos un sketch Que de hecho aquí abajo Si me atrevo a decir Aquí abajo les voy a dejar el link Donde Nicolás es el nutriólogo De la tía Alice Y también ustedes allá abajo Dejen sus tips Para empezar a vivir solos Porque lo más seguro Es que no hayamos mencionado todo No abarcamos todo Este es como el Yahoo Respuestas Sí No es por nosotros Sino porque hay gente Que a lo mejor dio con este video Porque necesitan consejos Entonces aquí abajo Nútranse más Quieran mucho su casa Quieran mucho su hogar Quieran mucho su vida Es muy bonito Y desde la casa Estén en su casa Nace todo Sí Gracias por estar aquí otra vez Gracias a ti por invitarme ¡Felices tres años, Nicolás! Pues muchas gracias Ha sido un gran placer como siempre Síganos en todas las redes sociales Que están apareciendo por acá Y si de Chiripa no conocen a Guavir Pasen por su canal Es el canal familiar por excelencia Si eres Muffin Y llegaste aquí por mí Suscríbete al canal de Nicolás Porque tiene muy buen contenido Hace rolas muy bonitas Con su julele Está bien ser un Muffin Hipster Y pues nada Los quiero mucho Y nos estamos yendo por acá ¡Bye! ¡Bye!